Hola, muy buenos días. Bienvenidos de regreso a Los Devocionales. El día de hoy les voy a hablar de Efesios 2, del 20 al 21. Este dice así, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo, Jesús, mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Imagínense que van a construir una casa en la playa sobre la arena, pero sin ninguna fundación. Ahora imagínense construir otra casa sobre la roca y con fundación. Imagínense que un huracán viene y el oleaje del mar golpea contra la casa. Ambas casas van a sufrir el huracán. ¿Cuál de ustedes creen que va a perdurar? Obviamente la que fue fundada sobre la roca. De la misma manera, si recibimos a Jesús en nuestro corazón y reconocemos que Él dio su vida por nosotros y hacemos nuestra vida, de nuestra vida que le creamos a Él, de la misma manera nosotros vamos a tener la fundación que es Cristo Jesús en nosotros. y aunque vengan tormentas, aunque vengan pruebas, vamos a siempre saber que Dios es quien está en nosotros. No importa lo que venga, Dios tiene siempre control sobre todo. Les deseo que tengan un buen día y muchas gracias.